Pues bien amigos es un placer y nos encontramos con la banda ¡La Red Robbadora! Bueno, sí, ya me lo había quitado Pero pues sin embargo les ha ido muy bien Ya en este, bueno, lo que pasó del 2009 y al 2010 Yo creo que nos ha ido bien siempre porque estamos vivos La verdad, tenemos salud Y este, la verdad he disfrutado mucho lo que hacemos Lo más importante de hacer el trabajo que hacemos Es que te guste y bueno, han sido como Yo creo que los últimos cuatro años han sido muy fuertes Pero el 2009 y el 2010 han sido simplemente maravillosos La verdad, ha sido bien importante la gente Para que podamos crecer como lo hemos hecho Y bueno, el reto es que nos siga gustando el trabajo A pesar de tanto trabajo, ¿no? Porque tenemos mucho, mucho trabajo y está bien duro Está bien bonito tu sombrero, ¿eh? Ese es el representativo de Tierra Caliente Ese es el representativo de aquí de Tierra Caliente Allá con Caldino Oye, queremos que nos firmen una playera Espérame, no, ese ahorita, espérame A ver, por favor, si la van firmando Yo puedo ensartar muchas cosas, pero otras cosas no, viejo ¡Mira! ¿Viste? ¿Viste? One, two Oye, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para atinarle? A ver, a ver Necesito yo, ¿no? A ver Espérate, me vas a pegar Vamos a seguir con la entrevista Y bueno, decirle a la gente Que este vato es malísimo para el valero Yo no entiendo cómo le ganó a Robert Estamos empatados, viejo No, no ¿Estamos empatados? No ¿Una y una? ¿Otra vez? En Estados Unidos también Para toda la gente que está en Estados Unidos Que disfrutan de la música y la radiadora Un abrazote, gracias por tanto cariño Muchas bendiciones para su familia Y bueno, que sigan disfrutando de nuestra música, ¿no? Vamos a irnos Pero les dejamos el show de la radiadora Pues en el escenario, por supuesto Quédense porque hay más sorpresas Y más música